No puedo evitar pensar... ¿Qué? Seguimos sin saber qué ha sucedido con el Blizzard de tu dimensión. Pronto lo sabremos. Así evitaremos que suceda lo mismo en este. ¡No hay escapatoria! Primero los torremotos. Todo cerrado. Vale, pues no ha bastado con eso. ¡Casi estamos en la perforadora principal! ¡Ostras! Toda mi vida he soñado con manejar una perforadora cien veces más grande que yo. ¿En serio? Está todo planeado. Lo planeado siempre sale mejor. ¡Suscríbete al canal!